Hola y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vengo buscando a una persona que su nombre es Dania Marisa. Ella es una niña muy especial, divertida, alegre, perfeccionista en cuestión de proyectos, floja, pero le gustan mucho los deportes. Ama la comida, en especial los tacos. Dania Marisa, cuando estaba chiquita, yo podría decir literal que nace en un restaurante. Y también podría decir que en uno de los mejores restaurantes de manzanillo. Sí, ella vive en manzanillo. Y gracias a ese restaurante, es muy especial en la comida. Que si la comida está fría, caliente, contiene tales ingredientes o le falta cocinarse. Su mamá y su abuelita cocinan súper delicioso. Yo conozco personas que me han dicho que su mamá cocinan súper rico. Y cuando pruebo las comidas de su mamá, se las juro, nada se compara con el sabor de la comida de la mamá y la abuelita de Dania Marisa. Hasta una simple quesadilla les queda deliciosa. Ella sufrió de bullying desde kinder hasta primaria. Y no hablo de bullying de golpe, sino de palabras. Ella recuerda que en el kinder, una niña un año más grande que Dania Marisa, les jalaba el pelo a Dania Marisa y a sus compañeras. Pero sin ninguna razón, no había motivos para hacerlo. Y también recuerda que cuando iba en primera de primaria, la mayoría de las niñas la hacían un lado. Que por su color de piel, que porque tiene muchos bellitos en los brazos. Y eso que siempre estuvo en un colegio. Pero a mí en especial, se me hacen súper bonitas las niñas que tienen bellitos en los brazos. No sé, pero son como unos ositos que tienen vida. Y depende de cómo tú los trates, es cómo te pueden tratar a ti. Y regresando al tema del restaurante. Ella le tenía muchísimo amor a ese restaurante. A ese lugar. Pues sí, ahí vivió durante nueve años. A ella se la pasaba todos los días. Desde que había los ojos, hasta que se dormía. Ella era súper feliz ahí. Hasta que les llegó la noticia que aquel restaurante lo iban a cerrar y ya no iban a estar más ahí. Ella no comprendió porque aún era muy pequeña. Pasaron los meses y su mamá y su tío decidieron abrir una taquería. Porque no podían estar sin trabajar toda su vida. Tenían que ganar dinero para poder ir. Les iba bien vendiendo tacos y carne en su jugo. Pero se dieron cuenta que gastaban más dinero en renta e ingredientes que para ellos. Y decidieron cerrar la taquería. Daniel Marisa conoció a niños y niñas de los que se hizo amiga. Y hoy en día solo les habla a tres personas. Y cumplí los 10 años y se tuvieron que ir de ahí. Y gracias a todo eso que fue mi pasado, soy esa persona que están viendo detrás de su pantalla. Ahora podría decir que soy una persona más fuerte. Y también gracias a esas personas que me apoyan, soy quien soy. Daniel Marisa. Muchas gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Recuerda nunca juzgar un libro por su portada. Los golpes se los lleva el viento. Pero las palabras a veces quedan en el corazón. A veces lo rompen. O a veces lo hace más fuerte. Pero se quedan ahí. Ahora sí, dejemos todo ese drama atrás. Y recuerda que este es mi canal. Yo soy Daniel Marisa. Y nos vemos en el próximo video. También recuerda suscribirte a mi canal por el botón de rojo. Y activar las notificaciones para que te llegue la notificación de que subí un video.